¿Cuál es la embarrada de la semana? Pues que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo hoy que ya era tiempo de bajar las tasas de interés. Pues claro, cuando ya la economía está boqueando, cuando se empiezan a ver efectos sobre el desempleo. Pero no porque eso pase en Estados Unidos, sino que en Colombia ha pasado algo similar. El Banco de la República ha cortado tasas mucho antes, llevaba varios meses haciéndolo, pero a un ritmo muy lento. Y se volvió que frenar la inflación es el credo y todo el mundo lo aplaude. Pero si eso implica frenar la economía hasta unos límites delicados, donde se genera mucho daño económico y mucho sufrimiento económico, eso sí no preocupa. Así como hay que subir las tasas a tiempo, hay que bajarlas a tiempo. Es muy delicado que los bancos centrales simplemente se las dan de conservadores a costa del sufrimiento de toda la economía y de la gente. Subir las tasas a tiempo y bajar las tasas a tiempo, dice don Álvaro Forero. Don Pedro Viveros, ¿cuál ha sido la embarrada de la semana? Pues Esteban, para mí la embarrada de la semana sigue siendo el manejo, yo no sé, impreciso o inexacto de lo que se ha denominado la paz total. Yo creo que cada semana que pasa ese proceso de paz no gana adeptos ni gana espacio en la opinión pública colombiana, sino todo lo contrario. Cada día en el país hay más violencia, en las zonas donde estos señores operan hay más cocaína, hay más sectores que se ha perdido el respaldo de la autoridad en esos territorios y también cada día hay más ejemplos de la forma como el gobierno le concede a estos grupos al margen de la ley y delincuenciales y ellos no están contribuyendo con el país para que esa paz total se entienda. Entonces me parece a mí que la gran embarrada, la última, es algo que a mí me parece pues exorbitante, cuando menos, y es que en este país están quitándole las boletas de captura o yo no sé cómo se llame eso. Órdenes de captura. Las órdenes de captura, una cantidad de individuos que no sabemos quiénes son esos señores y por qué se las quitan y lo que a mí más me preocupa es quién es el responsable o quién es los responsables, qué oficina, qué funcionario da la orden de quitar esas órdenes de captura porque qué tal que más adelante nos encontremos con que ese proceso no funcione y estos señores hayan hecho una cantidad de cosas y yo no pueda como ciudadano decir, mire, el responsable de esa orden que se levantó fue tal persona. Le pongo un ejemplo, como para complementarle, alias Calarca, es jefe de una de las facciones de las disidencias de las FARC, tiene la orden de captura levantada, fue al que agarraron en un esquema de camionetas de la Unidad Nacional de Protección en el noreste enteoqueño, ¿cierto? Con euros, dólares, teléfonos satelitales. Ayer Felipe García sacó un informe sobre cómo estas disidencias y por orden de alias Calarca tienen completamente atemorizada a la población en uno de los departamentos más convulsionados por la violencia por cuenta de las extorsiones. La gente está, hasta los más pobres pagan extorsiones. ¿Extorsionados por quiénes? Por aquellos que están al servicio de alias Calarca, que hoy se pasea como Pedro por su casa, por Colombia, tranquilamente, con un levantamiento de orden de captura, porque supuestamente tiene intenciones de paz. Eso es lo que a mí me parece una gran embarrada. Enredado el manejo de la paz total, dice don Pedro Viveros. Silvia, ¿cuál ha sido la embarrada de la semana? Uy, embarrada de la semana, Esteban, la vulneración de los derechos de las mujeres en Afganistán. Uy, no, está triste. Después de la salida de todas las tropas norteamericanas de ese país, una decisión, entre otras cosas, tomada por el presidente Joe Biden, pues los talibanes volvieron al poder. Y lo que se ha visto es justamente eso, una vulneración y una serie de atentados constantes contra la libertad y los derechos de las mujeres que no pueden ir al colegio, no pueden ir a la universidad, no pueden trabajar, no pueden usar tacones, no pueden hacer deporte. No pueden ir a la peluquería. Pero como si fuera poco, sacaron la ley para la propagación de la virtud y la prevención del vicio. ¿Qué implica? Unas nuevas prohibiciones. Es que es increíble, es increíble. Las mujeres en Afganistán no pueden cantar, no pueden leer, no pueden recitar en público. Está prohibido que cualquier conductor lleve a una mujer adulta si esta no va acompañada de un tutor legal que es un hombre. Y es que para, entre comillas, para no causar tentaciones, que es una cosa impresionante. No pueden mirar a ningún hombre que no sea de su círculo familiar o su cónyuge. Todo esto porque es considerado como una falta contra la modestia. Y además de esto, es obligatorio el uso del velo integral o de la que se conoce como la burca. Sí, la burca. Que es la que las cubre por completo, no se le da absolutamente nada, ni siquiera a los ojos y en los ojos. La tela, digamos que tiene como unos huequitos, una mallita, para que por lo menos no se tropiecen al caminar. Pero en pleno siglo XXI, embarrada, es lo que está pasando con las mujeres en Afganistán, sin duda. Y las niñas, por ejemplo, que las casan desde los 10 años. A las niñas las casan, les escogen el esposo y las casan desde muy pequeñas. Pero más allá de eso, Santi, el hecho de que una niña hoy en el planeta no tenga derecho a estudiar, no tenga derecho a leer, no tenga derecho a cantar, a hablar en público. Es que queda prohibido el sonido en público de la voz de las mujeres, incluyendo cantar, recitar o hablar frente a un micrófono. No, 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 es impresionante. Entonces, las mujeres básicamente pues están como de postín. Increíble lo que dice además el texto, para evitar tentaciones y tentar a los demás. Porque mire, esto lo hablábamos incluso después del Mundial de Qatar, hay muchas mujeres en los países árabes. Donde Silvia estuvo, Silvia estuvo en el Mundial de Qatar. Pero hay muchas mujeres que por convicción se ponen el velo. Claro, y hace parte de su tradición y les gusta y están cómodas con eso. Porque su pelo es como una de las partes más sensuales de la mujer, entonces para evitar justamente levantar eso. Pero lo hacen porque lo quieren muchas, porque es una decisión propia y porque consideran que si está incluido dentro del Corán, pues deben hacerlo. Eso, digamos, si usted lo hace por convicción y porque se le antoja, está bien. Pero cuando a usted le dicen que la van a matar, la van a coger a pedradas. Como en Irán, como en Irán, el Comité Disciplinario de los Islames. Entonces ahí es donde hay una violación clarísima. La que no sale con velo, venga para la camioneta en la zona. Exactamente. Embarrada total, embarradas de la semana al estilo Voz Populi. ¿Qué tribunal entra a arbitrar el pleito de la demolición del Hospital San Juan de Dios? Esto es lo que explicó el exsecretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales. Lo que está establecido en el contrato es que los conflictos se resuelven mediante un tribunal internacional. Y ese tribunal internacional ya fue convocado por parte del contratista Copasa. Y ellos están en su... se va a hacer una conciliación. Y en esa conciliación ellos están pidiendo que se les indemnice con 100 mil millones de pesos. Eso es básicamente lo que el contratista está pidiendo. Porque esa era la manera como se acordó la resolución de los conflictos. No se pierdan esos contenidos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual nos ayuda a encontrarle sentido a todo lo que nos sucede a diario. No solo nos suceden cosas que nos gustan. No solo nos suceden experiencias que son fuente de placer. También tenemos tristezas. También tenemos fracasos. Y cuando uno tiene una experiencia espiritual. Cuando uno es capaz de trascender a lo inmediato, a lo urgente, a lo material. Es capaz de encontrarle un sentido. Es capaz de entender que detrás de esas experiencias hay una lección de vida. Una lección que nos... 9 y 45 de la noche hora local. 2 y 45 de la tarde en Colombia. Cuando un hombre apuñaló con un cuchillo a varios de los asistentes del festival de la ciudad de Solingen. Este fin de semana estas ciudades...